yo 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 qué pasa gente que pasamos de pucas pues os vengo a traer otra mala noticia parece que estamos en racha parece que nos acercamos a diciembre y nos va recordando el diciembre pasado con el tema de los scams vale por suerte conseguido esquivar unos cuantos scams uno de ellos el de el de cripto plans creo que se llamaba gracias a vosotros vale lo he retirado me desvinculado de ellos y fin de la historia el vídeo estuvo por 24 horas por suerte dio tiempo para saber lo que pasaba yo no estaba al corriente pero bueno ahora nos centramos en cripto cinemas vale que es un proyecto que también me contactaron como no y estuve a punto de hacer vídeo y tal si no fuera porque estoy también tan cansado de proyectos de mierda que sinceramente lo vi como que no me apetecía vale como yo sigo manteniendo la misma filosofía vale los proyectos que subo son proyectos en los que yo entro entonces como tenía que entrar aunque me regalaran los nfts aunque me dieran x movidas para el proyecto y tal tengo que estar dentro y tengo que mantenerlo entonces está tan tan un poco quemado vale con los proyectos que aún 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 regalándome la entrada si realmente no me convence el proyecto pues paso a hacer vídeo ni mucho menos pensaba que fuera scam simplemente lo vi demasiado sencillo vale y nada y pase los dejen visto a última hora les dije bueno quería hacer vídeo pero luego me contestaban y yo me pillaban en un día a lo mejor que no tenía ganas de de contestar ni de hacer vídeo y pasaba de ello y así al final pues mira se ha ido retrasando y no ha hecho vídeo del proyecto vale muchos youtubers y streamers y tal han hecho promo del proyecto no voy a hablar de ellos realmente porque pues porque realmente cuando cogemos un proyecto en wax vamos con la confianza de que el proyecto en wax viene respaldado por atomic vale esto va a cambiar a partir de ahora bueno ya vengo días diciendo que la verificación de atomic ya apenas sirve para nada vale entonces este proyecto estaba verificado en atomic vale esta es la web actual del proyecto evidentemente ya se ha caído ya no hay nada este proyecto estaba verificado por atomic y lo que han hecho esto marcará un precedente porque los escames lo habrán visto realmente el scam es muy bueno vale por suerte el proyecto no tenía mucho fomo y no entró muchísima gente vale sí que hay gente de mi comunidad por ejemplo que se ha visto afectada pero el caso es que ellos mediante el contrato del juego del proyecto claro en atomic se supone que verifican contratos quiero pensar no sé lo que hacen vale pero quiero pensar que verifican los contratos y tal entonces no importa porque este proyecto estaba verificado supongamos que han verificado sus contratos todo estaba en orden y simplemente lo que han hecho ha sido actualizar el contrato vale que te obliga a firmar de nuevo y en esa actualización del contrato permitían robarte tokens wax tokens de otras plataformas que tuvieras en tu wax cloud wallet y los nft es gente entonces qué ha pasado pues que todo el que aprobó la transacción con la actualización le han limpiado la wallet le han limpiado la wallet de la siguiente manera esta es la wallet digamos del contrato la que se dedicaba a robar vale tampoco veo aquí el valor que tiene mil cuatrocientos diez dólares en nfts y tal igual los nfts ya casi no valen nada entonces nfts de colecciones que valían mucho dinero en su día hoy ya no valen apenas nada como estos por ejemplo como los de rplanet entonces a nivel económico pues no es tanto lo que se han llevado sí que se han llevado gran cantidad de wax pero no importa tío si me lo hacen a mí que tengo ahora mismo no sé dos mil dólares nfts de toda la historia de wax que estoy desde el principio y tengo ahí nfts que los quiero conservar por lo que sea pues es un palo muy grande por no hablar de la cantidad de wax que me limpiarían que son casi cincuenta mil wax aunque ahora mismo al precio que tiene el wax pues tampoco es tan grave vale pero el caso es que esto lo van a ver otros scammers y en wax se va a complicar la cosa entonces consejos que yo me estoy planteando realizar salirme de la wax cloud wallet vale por tema de seguridad y pasarme a ancho vale que es más segura es uno de los consejos que hay que tener en cuenta el otro es que tengamos presente que la verificación de atomic vale la verificación de atomic ya no significa nada porque y más tengo entendido que van a actualizar cláusulas y movidas para lavarse aún más las manos cuando pase algo porque porque ellos ganan con las comisiones que se mueven en el market entonces si es scam o no ellos aún con este scam aunque ahora lo hayan puesto en blacklist ellos han ganado dinero y siguen ganando dinero con las demás colecciones sean los proyectos una mierda o no ellos en el market con las comisiones ni os imagináis la de pasta que está generando atomics ahora mismo como para desentenderse de los scams y decir bueno como no tenemos suficiente dinero nos faltan recursos igual hacen la misma jugada que la de binance que los escamas utilicen su red a ellos les les preocupa bien poco porque ellos siguen ganando así que no les preocupa de hecho jamás se han pronunciado en ningún scam de la bsc pudiendo hacer un sistema de verificación un sistema de algo para proyectos en la bsc bueno pues aquí pasa lo mismo pensábamos que atomic respaldaba los proyectos y que daba cierta seguridad esto ha quedado y ahora mismo en entredicho ahora mismo la verificación de atomic pensar que este proyecto estaba verificado y han accedido a las cuales ya han robado tokens han robado wax y han robado nfts con lo cual ahora mismo que queréis que os diga tío que un proyecto esté verificado por atomic ya no significa nada igual que no lo esté o sea puede puede ser un proyecto scam un proyecto verificado que un proyecto sin verificar así que sencillamente ya no ya no hay esa esa sensación que tenía por lo menos yo a la hora de crear contenido decir bueno es un proyecto de wax no hay problema lo subimos sin problema porque tiene bueno tiene cierta seguridad vale está esta época ya ha pasado los scammers han evolucionado y han descubierto que pueden modificar el contrato el contrato mientras está en marcha el proyecto y pues a convertirlo en un contrato malicioso con malas intenciones que te permitan vaciar la wallet y llevarse todos tus nfts entonces esta wallet fijaos que tiene bueno pues de todas las colecciones habidas y por haber y se las han llevado se las han hecho suyas además me parece muy triste que no se puede hacer nada sabiendo que es esta wall en la que ha robado nadie puede hacer nada ni puede blacklistear la ni puede recuperar lo que han robado vale las transferencias además vale vemos que la persona hace vida normal y compra paquetes de proyectos y sigue jugando como como una persona normal pero si vamos bajando las transacciones veremos aquí que bueno que aquí empiezan los movimientos extraños y además se lo envía a una wallet que es la de criptocinemos vale fijaos qué cantidad de nfts de hot wheels de otras colecciones así de lo del mogul bueno se han llevado todo lo que han querido y más entonces bueno es una triste noticia pero realmente iros con mucho ojo ahora mismo en wax porque esto como ya os he dicho antes esto va a marcar un precedente y esta idea la van a copiar yo no sabía que se podía de hecho es la primera vez que pasa que un proyecto que ya digamos está funcionando que ya ha pasado la verificación de atomic y que realmente el proyecto pues no tiene indicios de ningún tema de scam de repente modifican el contrato y con toda la gente que está dentro les obliga a firmar de nuevo todos los que firmaron de nuevo se quedaron con sus wallet expuestas y no hay nada que hacer encima los de atomic no se hacen responsables evidentemente con lo cual estas wallets van a seguir funcionando y sabiendo que son ellas las que nos han robado no pasa absolutamente nada bueno simplemente lo dejo ahí para que lo vayáis pensando el tema de la seguridad con wax cloud wallet y con atomic en concreto que realmente ya no ofrece ninguna garantía de nada vale eso quiero que quede bien claro no hay ninguna garantía de nada entonces esta es la wallet donde se ha enviado todo fijaos tía hasta de alien menuda gilipolle de robar nfts de alien pero bueno tampoco es que haya mucho realmente aunque así sí que se están hinchando a vender vale todo lo que pueden y no sé gente no sé qué pensaréis vosotros pero hostia la cosa se está poniendo cada vez más duro encima con cada scam la comunidad se se fractura cada vez más y hay más gente que dice ya está en la última chao con esto ya me retiro dejo los proyectos nfts porque hay muchas muchas más probabilidades de perder dinero aquí que de ganarlo y más como está la escuela ahora mismo que los proyectos apenas son rentables sí que es cierto que de vez en cuando hay alguno que renta un poco pero joder fijaos el riesgo tío tienes que entrar en un proyecto a riesgo de perder no sólo lo que invierte sino lo que te queda en la wallet más los nfts más tokens de otros proyectos entonces sería una putada muy grande que de repente de dos años de inversiones se fueran a la mierda por por un proyecto scam que ahora si lo buscamos y tal pues no sé si lo he buscado un par de veces pero pero no me aparece tío pero bueno como no tenía nfts de esta colección ah bueno igual puedo encontrarlo igual puedo encontrarlo porque hubo alguien de la comunidad que me pasó y me pasó aquí está que me pasó nfts de criptocinemas vale y así lo podemos encontrar veis la url han puesto por hub 24 horas de volumen cero está blacklisteado vale ya de esto han sido comprados pero ya es un poco tarde realmente ya han hecho lo que querían hacer han escameado a todo el que han podido por suerte no ha tenido tanto fomo vale aún así vemos que un montón de youtubers han hecho vídeo del proyecto y y bueno simplemente quería poneros en aviso gente para los nuevos y para los veteranos porque esto no había pasado todavía es decir que un proyecto que está funcionando si vamos al mar que todavía se pueden ver aquí movidas pero ya no hay nft ni hay nada pero siguen estando aquí no lo pueden retirar de aquí porque la blockchain es inalterable bla 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 y esto ya se queda por se queda por aquí pero bueno me gustaría que lo tuvierais presente porque esto no había pasado antes y ahora un proyecto que de buenas a primeras parece legit de repente en cualquier momento actualización del contrato se firma la nueva actualización del contrato y además no sé cómo prevenirlo realmente entonces una de las soluciones que se me ocurre no estoy muy al corriente pero sé que Anchor es más segura entonces habría que migrar yo joder para mí es un currazo migrar todo a a otra wallet pero bueno me lo estoy planteando evidentemente voy a ir con mucho más cuidado en cuanto a los proyectos de Wax y que todos igualmente en cualquier momento me puedo comer un scam de Wax porque voy a seguir subiendo proyectos evidentemente simplemente os lo comento para que estéis al corriente y para que lo sepáis que la cosa está más jodida todavía porque ahora mismo un proyecto verificado que está funcionando en cualquier momento se vuelve scam y limpia todas las wallets con una actualización del contrato esto no había pasado y va a pasar más veces así que nada más gente mucho cuidado con Wax mucho cuidado con Atomic y mucho cuidado con Wax Cloud Wallet así que nada más gente esto es todo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo